Muy buenas tardes, entonces, con respecto a la denuncia que realizamos el miércoles pasado, el caso estaba, parecía que se estaba dando de buena manera, que se iba a hacer justicia, pero resulta que ahora nos topamos con la situación de que le dieron libertad inmediata al delincuente este, que lo encontramos infragante aquí en la propiedad de mi casa, entonces indignados nos encontramos por esa parte, porque cómo es posible que estemos todavía atravesando esta crisis económica por la cuarentena, estamos mal, y de paso nos roban a nosotros, nos dejan más fregados de los que ya estábamos, y ahora que el delincuente ande libre por las calles, entonces esa es la molestia de nosotros. ¿A ustedes le han notificado oficialmente con el resultado de la audiencia? ¿Cómo se enteró de que lo dejaron libre? Bueno, yo me enteré el día domingo, justamente porque algunos de los vecinos me comentaron que lo habían visto de nuevo caminando por las calles, entonces eso me extrañó a mí, y entonces yo me sorprendí, y lo que hice fue comunicarme con el oficial que estaba a cargo de la investigación, donde él ya me indica que sí, que efectivamente el día sábado en la mañana la jueza de la localidad de San Borja le había dictado la liberación inmediata, indicando que el procedimiento, la denuncia que habíamos realizado estaba mal hecha, y que no se puede demostrar que había el robo, entonces que nosotros deberíamos haber hecho otra denuncia, por allanamiento o algo así, entonces esa fue la molestia que nosotros también tuvimos, porque nosotros no sabemos cuál es el procedimiento que hay que seguir, nosotros lo único que hacemos es encontrar al delincuente infragante en la casa, vistiendo mis prendas de vestir, llamar a la policía y hacer la denuncia y contar la versión, lo que había pasado, contar los hechos, entonces ellos ya se encargaron de realizar la denuncia, armar la carpeta de investigación, y luego ya ni siquiera me llamaron para decirme que había pasado con el caso, yo tuve que llamarlos a ellos para enterarme recién que el delincuente estaba libre, y que todo lo que habíamos hecho nosotros como vecinos no sirvió de nada. ¿Cómo se siente usted como sectado? No, decepcionado por una parte, por la parte del lado de la justicia, o sea, no hay justicia para nosotros, o sea, si queremos justicia necesariamente tenemos que hacer justicia por mano propia, porque vamos a denunciar a un lugar y nos topamos con esta situación, digamos, los delincuentes tienen más derechos que nosotros, a eso estamos llegando, ahí estamos, entonces esa es la indignación, y lo único que queda, pues no sé, si vuelve a suceder de esta manera, entonces no sé ya dónde ir a quejarme, y tal vez hacer justicia por mano propia aquí en mi casa. ¿Qué le piden las autoridades? A las autoridades, bueno, no sé qué pedirles, porque ya fuimos, intentamos hacer el procedimiento como normalmente se debería hacer, y no tuvimos resultados, tuvimos una decepción ahí, entonces, no, que se pongan un poquito la mano al pecho y que sigan, que hagan cumplir el trabajo de las autoridades competentes aquí en la población.